Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas de Tarapoto, consiguió vacantes para las hijas del asesinado Apu de Santa Rosillo de Yanayac, Quinto Inuma Alvarado, cuya familia ahora radican en la ciudad de Tarapoto, después del incidente y por las constantes amenazas que recibe la familia. Julio César Paredes Ramírez, director de la institución educativa Ángel Custodio García Ramírez, accedió al pedido de Manos Unidas con una vacante de cuarto año de secundaria exonerado de cuotas de APAFA y de matrícula. Nos dirigimos en la mañana juntamente con la señora, con la mamá de las niñas, nos hemos dirigido al centro educativo. Y a Dios gracias, ¿no? El señor director, el señor Julio César Paredes Ramírez, nos ha atendido y al revisar los documentos, al exponerle el caso, nos dijo que, bueno, no, sí sabe, sí conoce del caso, de lo que ha sucedido con el APU, ¿no? Quinto Inuma y que, bueno, ellos siempre están también en la necesidad, imperiosa necesidad de poder servir de una u otra manera, ¿no? Entonces, este, nos ha aceptado la matrícula de la segunda hija, pues, del señor Quinto Inuma en la sección de cuarto año de secundaria, ¿no? De tal manera y sin ningún costo, sin costo alguno, sin exonerado de cuotas de APAFA, cuotas de matrícula, de todo, él nos acepta, este, gustosamente, este, recibir a esta joven para que continúe sus estudios. Y nosotros hemos, este, le hemos dado gracias y también, este, ya, solamente falta regularizar algunos documentos. Junto a la mamá de otra de las hijas del activista ambiental, fallecido en manos de desconocidos, se dirigieron a otra institución en busca de una vacante del nivel inicial. La profesora Fidelia Gómez Alegría, directora de la institución educativa inicial 218 de Tarapoto, accedió al pedido, facilitando la vacante para la pequeñita de cuatro años de edad. Nos hemos dirigido a la institución educativa inicial, este, la cero, la 218, que también está cercano al domicilio de donde está esa familia, para la más pequeñita que, que tiene, pues, este, la edad de cuatro años. Y también la directora, la profesora Fidelia Gómez Alegría nos ha, este, también de igual manera nos aceptó darle una vacante a esta pequeña para que pueda continuar sus estudios, ¿no? Nosotros sabemos, como padres, que los niños no tienen la culpa ni de lo bueno ni de lo malo que hacen los padres. Ellos son ajenos a esto. Y yo creo que, este, entre tanto, se, se tenga ese tiempo para que se abra, pues, paso a la justicia, para que se abra paso al esclarecimiento de los hechos. Y mientras esta familia tenga que estar acá, creo que, este, es bueno que toda la sociedad se una para poderles ayudar, ¿no? Ellos, este, han venido, han, prácticamente están a la fuerza radicando acá y lo que menos se puede hacer es ayudarlos. Finalmente, ya están las vacantes para que las hijas de un hombre luchador que dio su vida por la naturaleza reciban el apoyo en la educación de sus hijas. Yo creo que, en ese entendimiento, ambos directores, a quienes de verdad, en nombre de la asociación, le doy muchísimas gracias. Y, ¿por qué no? En nombre de la sociedad civil, les agradezco bastante porque el que ha fallecido ha sido un guardián de los bosques. Y un guardián de los bosques debe, tiene todo nuestro respeto, nuestro cariño y también sus deudos, ¿no? A quienes debemos ayudar porque es parte de poder luchar en defensa de nuestros bosques. Entonces, este, yo sé que, este, el señor Quinto Inuma debe estar, este, tranquilo sabiendo que hay personas que estamos luchando por su familia.